El MAS, que fundó buena parte de su historia electoral en el discurso dirigido hacia la asociatividad sindical, gremial, organizativa, barrial, ahora tiene un nuevo reto, cómo llegar a la asociatividad digital. Eso es lo nuevo para todos, pero en particular para el MAS, cuya historia radicó en la comprensión detallada, histórica, precisa, científica, práctica de la asociatividad territorial y laboral. Ahora nos toca ser nuevamente los primeros en la comprensión de la asociatividad digital. Es un reto. No hay mucho tiempo, nos vamos a esforzar, porque es en esa asociatividad digital donde se educa, donde se articula la construcción de voluntades de la nueva clase media. Y de la antigua también. Pues la antigua no va a bonificarse mucho. Y por qué no votó mucho por nosotros. Es la nueva. Son tres millones de personas. Nuevos. Les buscan a las familias. Pongo a una familia como a tres personas. La nueva clase media tiene un hijo, un máximo dos. Estamos hablando de qué? Poco más de qué? Casi 800.000. De esas dos votos. Un millón doscientos mil votos. Un millón quinto mil y cuatro mil votos. Eso es la batalla digital. Este sí, sí. Sin olvidar lo que dije al inicio. Si bien el poder de las redes, de la asociatividad digital es ahora muy importante en esta nueva clase media, es una clase media que no ha roto los vínculos de la asociatividad tradicional porque su negocio funciona rearticulando las viejas redes de parentesco, paisanaje, migratorias de sus padres. Eso es lo diferente a lo que sucede en Estados Unidos o lo que sucede en Brasil con Argentina. Entonces es una mezcla de lo nuevo y una comprensión de lo anterior reactualizado y mutado que se entrecruzan. Asociatividad territorial de paisanaje de parentesco o laboral con asociatividad digital. La nueva clase media oliviana está en esta, está en esta intersección. Y entonces requiere potenciar las anteriores narrativas e innovar nuevas narrativas discursivas y de convocatoria. Y utilizar nuevos vínculos para llegar a ellos. El WhatsApp es un elemento clara. Aunque muchos tengan Facebook, lo que pasa es que con el Facebook se requiere más recursos. Son muy pocos los que están seis horas al día en el celular. Eso es. Son tus megas. Uno controla los megas. En cambio en el WhatsApp, la cantidad de megas que gastas y las ofertas que hay. El uso casi limitado de megas para WhatsApp. Si compras tu tarjeta para tal telefónica, hace que el WhatsApp sea ahorita el escenario ideal del gran debate ideológico-cultural de las distintas propuestas políticas. Y ahora de la repostulación, se está siguiendo, volviendo. ¿Ya no se se postula los de cuarenta y cinco? Tiene que... Tiene que haber una generación. Una nueva generación. Ahora sí, ¿se ve el caso cerrado? Nunca digas nunca, ¿no? Claro, ¿no? Pero... Siento que... Y no he cambiado de actitud, no he cambiado de opinión. Soy más útil en otro lado. Nunca me he escapado de una batalla. Siempre voy a estar en la batalla. Soy hombre de batalla. Pero creo que soy más útil en la batalla en ideas. Tengo muchas cosas que poder transmitir a la gente. Tengo muchas cosas que aprender de las juventudes y que reorganizar para combinarlas con las cosas que yo aprendí. Lo noto. Lo noto. Cuando escribo textos, cuando hago conferencias. Noto que tengo ahí una enorme capacidad para ayudar en cosas. Pero... Ahora toca esta batalla. Y de hecho yo nunca había pensado vivir mucho en la vida. Una mirada de una vida... Normal. No me imagino yo mi vida más allá de los mil vientos. No me imagino yo. No me imagino yo. No me imagino yo. No sé. O a quién sabe que viva mucho, ¿no? Pero... La hija es suficiente. Fue un hombre que asume los límites biológicos de una manera... Pero con algo hay que tener eso. No, igual. De una manera muy franca. Sí. Sí me distinto. En este caso uno nunca puede decir nunca nada. Pero es mi criterio que una nueva generación tiene que asumir los retos de la conducción de Bolivia en el Bicentenario. Y que Álvaro puede aportar de mejor manera a Bolivia y a las nuevas generaciones en el ámbito de la educación, de la formación de escritura, de la formación de cuadros, de la construcción de libros. Creo que hay por otra manera. ¡Gracias por ver el video!